Enlace de dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional. Las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de dos. Enlace de dos, un resumen del acontecer político. Buenos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa desde República Dominicana para conversar con ustedes en Enlace de dos, 15 años haciendo comunicación responsable desde este espacio, con muchos comunicadores, periodistas que siempre nos acompañan. Pero bueno, la parte más importante durante estos 15 años de Enlace de dos son ustedes. Ustedes que están en sus hogares, la gente ya a través de las redes sociales, en la plataforma, nosotros que tenemos también el canal de YouTube, Enlace de dos RD, Enlace de dos RD, para que usted nos siga por ahí, que si no tuvo tiempo de ver el programa, bueno, por ahí es una opción. En nuestro canal de YouTube, Enlace de dos RD, y en Instagram, Enlace de dos RD, también nuestro Twitter, Ángel de la Rosa 30. También, igual, estamos casi en todo lo que llaman Enlace de dos RD, RD con el número 2, Enlace de dos RD con el número 2, para que nos siga en Twitter, Ángel de la Rosa 30, es decir, para que estén siempre en sintonía con nosotros. Señores, bueno, ahí estamos viendo nuestras redes sociales, Ángel de la Rosa 30, Enlace de dos RD, Enlace de dos RD, nuestro canal de YouTube y en Instagram, Enlace de dos RD, es decir, siempre con el dos RD, y en nuestro Twitter personal, Ángel de la Rosa 30, para que usted vea las cosas que nosotros estamos produciendo, los comentarios, día a día, bueno, les vamos a agradecer que nos sigan por ahí en Enlace de dos RD, y en nuestro canal de YouTube, Enlace de dos RD. Bueno, decir que el Ministerio de Industria y Comercio, que dirige el amigo Ito Bisonó, bueno, dejaron hace poco el aumento, pero a Ito Bisonó le decían ni que Ito la fórmula. ¿Era de qué le decían la fórmula? Que tenía la fórmula para abaratar los costos. Claro, como yo pongo ahí en mi Twitter, como Ángel de la Rosa 30, en mi segmento se llama Yo Pensando, Dice Ito Bisonó, guardó el fuertazo en los combustibles para esta semana, Dios mío, qué horror, pueblo, pueblo, 17 aumentos en combustibles. Y bueno, se le dice, porque usted sabe que en campaña, en campaña usted, usted dice de todo, en una campaña política, usted dice que promete el cielo y la tierra. Pero cuando tú llegas a esa posición que estaba buscando, ¿qué pueblo ni pueblo? ¿Para qué el pueblo? Si van 17 aumentos de combustible, ¿en la gestión de Ito Bisonó? Pero Ito prometió que tenía una fórmula para mejorar los precios, para equilibrar los precios, para que sean justos los precios de los combustibles de la República Dominicana. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Este es un Wikileaks, este es un Wikileaks nuestro. Usted habla, habla, habla y habla, y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada ha pasado, porque parece que había una fórmula que Luis Abinader, el gobierno, traía para quemar los combustibles. Pero como dicen en algunos pueblos por ahí, o la República Dominicana, eso es puro bla, bla, bla. Eso es puro bla, bla, bla. O sea, nosotros no somos productores de petróleo. Esa es la verdad. Nosotros no somos productores de petróleo. Pero si un político te dice que cuando llegue te va a resolver ese problema, llega y tú ves que las cosas siguen igual, ¿qué es lo que ha pasado? Mucha promesa, mucho eso, como el barrilito, fulano, que vamos a resolver, no ha pasado nada. No ha pasado nada. En industria y comercio no ha pasado nada con Ito Bisonó. Por eso él tiene un gran problema de imagen en este momento. Y yo voy a decir que Ito era uno de los políticos con una imagen fresca. Siempre conversando con la población, como diputado, con buen diputado. Pero en esta posición pública, creo que es su primera posición pública. Digo, en el gobierno. Una cosa es ser diputado, senador o regidor. Y otra cosa es ir al gobierno a aprender, a aprender. Y Ito Bisonó se quemó. Se quemó en industria y comercio. Señores, 17 veces. Bueno, yo quiero, por otro lado, hablarle de un temita que mucha gente aquí está preocupada. Y es el caso de los combustibles, ¿verdad? Todo el mundo está preocupado por los combustibles. Pero la principal preocupación en este momento es la vacuna. La vacuna. Esa es la principal preocupación. La vacuna. Si el gobierno tiene o no un plan de vacunación. Si el gobierno tiene un plan o no de vacunación. Pero, señores, tenemos otra llamadita internacional de nuestro hermano Miguel Estrella de la ciudad de Nueva York. Saludos, saludos, saludos. Hola, Miguel Estrella. Saludos. Adelante, Miguel. Un saludo muy saludoso a toda la periodista que se comunica cotidianamente con enlace de dos cada sábado. Y decirte que aquí la temperatura durante toda esta semana estará entre los 26 grados Fahrenheit y los 41. va a estar nevando durante unas 40 horas. Y ya ustedes saben lo demás. Hemos estado atravesando por un tiempo irregular dentro de los últimos 10 años. Ya que en esta ciudad no había nevado. Ángel, ustedes saben que se está llevando a cabo el impismo que vendría siendo el juicio político contra el presidente Donald Trump. Este juicio lleva cinco días y ha estado matizado por increíblemente un país donde una de las carreras más prestigiosas es el derecho pues ha habido una serie de errores dentro de la barra de la defensa de Donald Trump que son sencillamente increíbles. Sin embargo, ha habido uno de los abogados que ha obviamente repartido a esta clase de legisladores o en este caso de abogados y ha podido mantener a suerte este barco, si se puede decir entre comillas en una parábola que defienda a Donald Trump. La realidad es que ustedes también tienen que entender allá que se necesita el 67 votos sería un 67% porque la dos tercera parte del Congreso se tiene que votar en contra del ex presidente Donald Trump para que él pueda ser enunciado y encontrar en contra de culpables que en este caso no son juicios criminales son juicios políticos repito y esto Pero perdón Miguel esos votos están hay posibilidad de conseguir esos votos los demócratas uniéndose a algunos republicanos Bueno, hasta este momento no porque volvemos a la palabra clave político el republicano no puede hacer un jaraquí a voltear la Pero perdón recientemente creo que votaron cinco republicanos cinco republicanos Son seis hasta ahora Seis Van seis pero hay una estrategia que la voy a dar como primicia aquí enlace de dos A última hora un testigo de mucha importancia en este juicio fue disuadido a dictaminar y los una bancada importante de los republicanos y de otros demócratas acordaron que el peregrino de este juicio de este testigo no fuera tomado en cuenta y fue un acuerdo político de ambos lados de suerte que esto todavía favorece más el hecho de que Donald Trump no pueda ser enjuiciado o encontrado culpado encontrado culpado de este tipo bueno pero hay un pero perdón Miguel el fiscal el fiscal del juicio es un demócrata ¿verdad? el juez creo que es un demócrata también la experiencia anterior era que era el presidente de la suprema de Estados Unidos no creo que hay mucha confusión en torno al derecho esto es una especie de drama tenemos que remontarnos a un drama que nos tenía acostumbrado Shakespeare no se trata de eso aunque es un juicio por eso es un juicio político no es un juicio de corte entonces se establece una parte demandante una parte que es lo acusado se establece fíjate que nuestro juez es el director de los debates y por esa razón todo es político ahora la defensa en este caso la gente que está defendiendo a Donald Trump se sale con las suyas porque ellos sí pueden elegir abogados de verdad en ejercicio la mayoría de ellos son scholars son abogados que están son profesores de Harvard incluso Harvard sí veteranos veteranos son y que están en ejercicio entonces eso le lleva una ventaja grande mientras nosotros tengo que decir esta la verdad como es nuestra característica también son abogados pero son políticos hace 10 años que no ejercen su carrera están más en las actividades políticas y esto es una de ventaja para la parte acusatoria ¿me entiendes? pero la realidad es que es muy difícil que ellos puedan conseguir los 17 votos que necesitan para que Trump se ha encontrado culpable en este juicio en este momento que te hablo todavía no se ha llegado a ninguna revolución están en la parte final de este juicio pero todo indica que Trump va a salir absuelto y Ángel yo le adviezo a a Hidalgo en una entrevista que le hiciéramos en el programa La Verdad Sin Censura ya que favorecía esto que yo le indicaba que esto iba a fortalecer la imagen de Donald Trump fueron 75 millones de votantes a su favor y podría ser si esto transcurre como lo podemos ver al día de hoy que Trump va a ser el candidato del partido republicano en las elecciones bueno va a depender va a depender mucho del trabajo de Joe Biden y aparentemente están las señales aparentemente son buenas bueno pero estamos hablando de enero 20 a febrero 13 bueno vamos a ver vamos a ver mira estamos hablando de un mes si es un recorrido amplio hay una hay una preguntita que quiero hacer de hay un corre corre en el consulado en la ciudad de Nueva York con un hermano de Elegio Jaques que lo han nombrado que lo quieren nombrar que ¿sabes algo de eso? claro que si yo estuve estuve visitando al consul hace unas dos semanas hablamos del tema pero me voy a decir eso lo ha dicho todo yo que he estado ligado a estuve ligado al pvd por 37 años hasta que lo anuncié en el 2017 te puedo decir que durante todos esos consulados esa es una práctica José Fernández por ejemplo ¿quién era que lo existía cuando se iba a Santo Domingo y duraba por allá un mes tres semanas su esposa su esposa después y nunca denunciaron eso porque había que tenían que denunciar eso no había nadie que denunciara eso pero denunciaron porque la comunidad no había despertado como lo está hoy acuérdate que ese movimiento de la marcha verde tiene un factor histórico es que abrió los ojos de mucha gente una gran proporción de la comunidad dominicana y cuando digo comunidad dominicana quiero hacerlo claro tanto la de allá como la de aquí entonces ya cualquier cosa que se mueve la gente sabe pero lo de antes no ha hecho nada que no ha hecho nosotros y lo mismo pasó con el 0.01% de tasación a las remetas esto no es él eso estaba antes ahí o sea y creo que también el hecho de que aquí no se hayan llenado los espacios que tenía que tenía el PRD disponible para sus adeptos tiene a muchas gente irritado el PRM y a veces se suman a estas denuncias pero la realidad es que nada se ha hecho aquí hasta el día de hoy con Jaque quien tiene buenas oficiales yo te lo puedo decir es un hombre que se maneja muy bien lo que pasa es que lo están dinamitando desde afuera pero yo pienso que nada ha hecho él que no hayan hecho los otros sino que esté bien sino que claro que no se puede eso no es una forma de justificar ¿verdad? no, jamás no, no que esté bien pero él acaba de anunciar y cuando nombren a su hermano pues él lo sustituirá por otra persona el hermano lo que hace la jueza del lugar teniente de él cuando él marcha a la República Dominicana y la familia es un problema es un problema nepotísimo es un problema Ángel sí, sí teníamos algo que viendo el interés que le dio este ayer el gobernador Andrew Cuomo ordenó a través de una orden ejecutiva de que se abrieran los tres instalantes en la parte interna hasta ahora estaban abiertos porque como tú recordarás cuando te vienes aquí la parte de la acera la ocupan tras un segundo ese no es el caso ahora al frente se habilitaron una especie de 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 campaña como si no se entiende el título que ahí ponían mesas y un calentador porque está muy frío y la gente degustaba estos platos ahí ahora el gobernador acaba de dar una orden de que esto puede ahora ser adentro del restaurante pero solamente con el 25% de la capacidad oficial o sea si un restaurante coge 25 y en personas solamente puede permitir 25 personas dentro del mismo entonces eso aunque sea un 25% ayuda mucho porque ya permite que volvamos a la normalidad que bueno que bueno además los empleos los empleos Miguel los empleos que viene San Valentine viene el día de San Valentín y eso indica que ya a partir de ahora podemos decir que va a tomar aude la economía de los restaurantes aunque también te quiero decir sumamente importante que el nivel de contaminación en Nueva York anda por encima del 8% 8.32% mientras que en el bronco por encima de 7% o sea hay que está compitiendo con República Dominicana porque aquí estamos aquí antes estaban los muertos estaban trancados ahora los muertos son 25 diarios hay un promedio de 25 a 30 diarios lo que tenemos el conocimiento es que allá anda por encima del 10% y lo ideal es mantenerlo por encima del 5% aquí 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 no aparecían los muertos pero de repente ahora el nivel de contagio está muy alto en la República Dominicana porque el país está abierto el país está abierto y los empresarios siguen presionando al gobierno para que continúe abierto entonces el presidente sigue solicitando préstamos y el país abierto entonces uno no entiende o sea los empresarios quieren que sea 24 horas independientemente de todo que les queda que le den todas las facilidades estamos compitiendo con la ciudad de Nueva York y con Los Ángeles pero tenemos que resaltar los niveles de educación y los niveles de de civilidad de civilidad pues allí aquí la gente las autoridades hablan y la gente entiende y responde allí las autoridades hablan y lo que hace es que van a la gente se ponen de acuerdo y se va al malecón se va a un patio a hacer un un asopado y obviamente eso eso ha repercutido en el hecho de que no podamos controlar la pandemia como debía haber sido hace tiempo bueno ¿aló? sí, sí Miguel estoy escuchando aquí o sea cuatro días porque hay un espejo de bache que eso 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 lo que ha hecho es que se ha expandido la pandemia porque la gente no está acatando las leyes las normas las medidas establecidas por las autoridades nosotros esperamos que la gente pueda escuchar que digan los dictámenes de las autoridades y entonces poder salir ojalá que sí Miguel ojalá que sí ya sabemos que fueron a ordenar 800 mil vacunas eso es importante a mí me parece que debieron ordenar de la de origen rusa creo una de las mejores pero allá se decidieron por esta vacuna china no 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 solo por la china no solo por la china aquí han contratado varias varias farmacéuticas no solo no solo la china la china fue en curso de emergencia porque bueno precisamente yo tengo un tema con relación a eso la contratación no solo fue eso es un tema de emergencia en la república yo estoy de acuerdo allá se contrató se contrató la fábrica pero no llegaba o sea una cosa es el periodo y otra cosa es la realidad pero la china son las que acaban de llegar y me parece que es un buen inicio bueno bueno Miguel ya tú sabes gracias mi hermano Miguel Estrella de la ciudad de Nueva York como siempre Miguel es uno de los jefes de este programa 15 años 15 años Miguel Ángel de la Rosa Miguel Estrella Miguel Estrella Ángel de la Rosa esa es la realidad gracias Ángel gracias y que tengan un feliz fin de semana igualmente gracias Miguel bueno a propósito de lo que dice Miguel Estrella ya en República Dominicana el tema de la yo hablaba ahorita de los temas más fuertes que se hablaba de combustible pero decía que la la vacunación la vacuna y se ha dado una ha sido una especie de presión Leonel Fernández Reina es presidente de la república ha estado presionando al presidente Luis Sabinader y al gobierno con relación a la vacuna nosotros presentamos la semana pasada un corte donde él cuestionaba que no había un plan de la vacuna pero esta semana también se continúa hablando Leonel porque Leonel señores Leonel está entregado como dicen por ahí Leonel está enojado con el gobierno y yo le diría aquí que Leonel es un aliado número uno el aliado full de Luis Sabinader pero que ha pasado bueno el tema de la junta central electoral la decisión de la junta de los partidos mayoritarios y minoritarios decidieron que la fuerza del pueblo de Leonel Fernández es minoritario no tiene posibilidad de muchos recursos económicos en la junta en la distribución del dinero entonces a partir de ahí Leonel ha comenzado sus cañones ante el gobierno por ejemplo cuando hablamos del corte del presidente Fernández cuestionando pues esta semana igual lo hizo vamos a ver el corte donde Leonel sigue cuestionando a Luis Abinader sobre el plan de vacunación que dice que no se conoce el plan y es un tema de preocupación del país no de Leonel sino del país vamos a escuchar a Leonel Fernández en estos días hemos estado pidiendo desde las fuerzas del pueblo que el gobierno explique en qué consiste el plan nacional de vacunación no lo han hecho ahora nos damos cuenta por qué porque como no saben cuándo vendrá la vacuna no pueden explicar el plan de vacunación pero nosotros sí entendemos que el pueblo dominicano requiere y merece que el gobierno dé una explicación clara y convincente de cuándo llegará la vacuna a la República Dominicana y cuál será el plan nacional de vacunación que se va a aplicar y en eso estará al frente solicitando esa medida la fuerza de vacunación hay gente que ha interpretado la cosa así la respuesta al cuestionamiento anterior de Leonel del gobierno de Luis Abinader la respuesta que le dio Luis Abinader a Leonel sobre el plan de vacunación ¿ustedes saben cuál fue? esa imagen esa imagen que estaba en pantalla hace un momento la destitución de Yvette Marichal de la dirección de cine dije cine dije cine pertenece al Ministerio de Cultura pero ustedes vieron que esa institución parecía como algo simple no, no es algo simple no fue algo simple fue la respuesta de Luis Abinader y el gobierno a Leonel Fernández respondiéndole a eso o sea Luis Abinader cogió la presión de Leonel ha cogido la presión de Leonel porque Leonel tiene todos los días hablando del mismo tema y Leonel conoce marketing y conoce las debilidades y las oportunidades que tiene Luis Abinader entonces ha comenzado con eso y esta semana el gobierno Luis tuvo que anunciar Luis tuvo que anunciar que tiene un plan y que tuvieron que comprar vacunas vacunas chinas vacunas chinas que es nuestra sorpresa porque el gobierno Luis el gobierno estaban acabando entonces recuerdan con China cuando vino Pompeo aquí le faltó poca cosa para quitarse bueno que quitaron los pantalones vamos a decir el gobierno se quitó los pantalones frente a Pompeo a Mike Pompeo y a China el gobierno chino le dieron para allá miren bola negra o bola fea le dieron yo estoy sorprendido claro es interesante es interesante porque no voy a decir que no por el tipo de emergencia del país pero que tal lo que va a salvar en primera como dicen en primera fila son las vacunas chinas es decir el gobierno le dio a los chinos no quiere negociaciones importantes con los chinos pero tuvo que comprar la vacuna china hizo un contrato con la AstraZeneca con la Pfizer ¿verdad? pero finalmente el problema de las vacunas con los contratos en los países desarrollados porque nosotros somos un país de tercer mundo subdesarrollado un país un paisito somos nosotros un paisito nos van a entregar las vacunas pero en principio no yo por eso no voy a condenar al gobierno por esa parte yo no lo voy a condenar yo estoy diciendo porque hay que ser coherente también los chinos son los que van a salvar a este gobierno en principio es un inicio como decía Miguel ¿cuántos países que son más avanzados que nosotros tienen problemas con la vacuna? muchos países muchos países tienen ese problema con las vacunas y yo decía en este programa que el presidente de la república tenía que mantener silencio con cuándo van a llegar si van a llegar mañana pasado ¿y si los chinos no quieren enviar esa vacuna ahora? sí porque no lo han tratado bien el gobierno no ha tratado bien a China y lo dijo públicamente en varias ocasiones en discurso lo dijo en discurso presidencial de toma de posición lo ha dicho pero vamos a escuchar al presidente de la república porque cogió presión Lionel lo presionó y lo ha presionado el gobierno el pueblo dominicano con relación a que todavía no sabemos cuál es el plan de vacunación de que hay para la república dominicana anunciado desde diciembre y este plan se ha socializado de todas maneras por la preocupación aparente de algunas personas el lunes el gabinete de salud va a explicar con todo lujo de detalle el plan de vacunación que yo les aseguro a ustedes que va a ser un ejemplo en la república dominicana eso está totalmente diseñado totalmente listo en términos de las vacunas nosotros hemos contratado todas las vacunas incluyendo 768 mil vacunas Sinovac que son las vacunas de una empresa privada china y además de la Pfizer además de la AstraZeneca como nosotros le hemos indicado ellos habían prometido que iba a llegar a final de enero como ha fallado en todo el mundo si ustedes han podido ver en las noticias incluso hay países que han demandado estos laboratorios ellos se han retrasado y nos dicen que en cualquier momento puede llegar y nosotros le estamos dando seguimiento día a día yo quiero decir que la prioridad de este gobierno es la vacuna y el programa de vacunación todo el tiempo estamos en contacto con la vicepresidenta y el gabinete de salud en estos días presidente en torno a la reforma fiscal que ha planteado los productos no pero vámonos poco a poco presidente cuando Luis está aprendiendo porque fíjate que no le permitió a ningún periodista que hablara que hiciera su pregunta Luis Sabinader en ese recorrido que vamos a hablar de ese recorrido más adelante la Plaza de la Cultura no le permitió a ningún periodista a ninguno de los que estaban ahí que hicieran su pregunta porque le está respondiendo a Leonel es a Leonel que le está respondiendo le destituyó a Iber Marichal a Leonel le dio respuesta y ahora en la Plaza de la Cultura le estaba respondiendo de nuevo a Leonel Fernández Reina no es a la población no es a la población por eso él no quiso que nadie lo interrumpiera que nadie interrumpiera porque él está llevándole esa respuesta a Leonel que lo ha estado atacando durante la semana estamos hablando de su aliado full y ha comenzado la gente de los aliados de Leonel de la fuerza de como se llama de fuerza de Vincho Castillo el grupo Pinicito atacar algo antes aconsejaban a Luis Sabinader y al gobierno antes recomendaban aconsejaban y ahora comenzaron a atacar porque claro es una estrategia ese equipo esos aliados están respondiendo bueno a la línea de una persona que le dio empleo en algún momento determinado que se llama Leonel entonces Luis Sabinader aprovecha ahora para responderle a Leonel le dirán bueno pero por qué a Leonel bueno que a Leonel lo ha estado atacando con relación a eso que es una preocupación de cada ciudadano de la República Dominicana del plan vamos a escuchar de nuevo ahí permítame señor director ahí escuchar poner el audio de Leonel donde solicita el tema del plan de la vacunación estos días hemos estado pidiendo desde las fuerzas del pueblo que el gobierno explique en qué consiste el plan nacional de vacunación no lo han hecho ahora nos damos cuenta por qué porque como no saben cuándo vendrá la vacuna no pueden explicar el plan de vacunación pero nosotros si entendemos que el pueblo dominicano requiere y merece que el gobierno dé una explicación clara y convincente de cuándo llegará la vacuna a la República Dominicana y cuál será el plan nacional de vacunación que se va a aplicar y en eso estará al frente solicitando esa medida la fuerza del pueblo porque Luis le respondió cancelando a Iberna Bichar que lo dije hace un momento pero yo quiero vamos a escuchar de nuevo la gente que se ha puesto en sintonía de nuevo con nosotros en enlace de 2 a Luis Abinader respondiéndole a Leonel presidente 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 42 mil empleos se ha recuperado presidente en retraso en las vacunas quiero decirle lo siguiente sobre el plan de vacunas este plan está listo desde como nosotros lo hemos anunciado desde diciembre y este plan se ha socializado de todas maneras por la preocupación aparente de algunas personas el lunes el gabinete de salud va a explicar con todo lujo de detalle el plan de vacunación que yo les aseguro a ustedes que va a ser un ejemplo en la república dominicana eso está totalmente diseñado totalmente listo en términos de las vacunas nosotros hemos contratado todas las vacunas incluyendo 768 mil vacunas Sinovac que son las vacunas de una empresa privada china y además de la Pfizer además de la AstraZeneca como nosotros le hemos indicado ellos habían prometido que iba a llegar a final de enero como ha fallado en todo el mundo si ustedes han podido ver en las noticias incluso hay países que han demandado estos laboratorios ellos se han retrasado y nos dicen que en cualquier momento puede llegar y nosotros le estamos dando seguimiento día a día yo quiero decir que la prioridad de este gobierno es la vacuna y el programa de vacunación todo el tiempo estamos en contacto con la vicepresidenta y el gabinete de salud en este sentido presidente ¿en cómo la reforma fiscal ya ha planteado entre dos que se dice? no, pero vámonos poco a poco presidente cuando por lo menos esa imagen la vamos a ver un poquito más adelante en otro tema pero bueno esa es la realidad Luis le respondió coge su presión Luis coge presión coge presión y presiones y como esa alianza pública-privada entre Leónel y Luis que la gente ha dejado eso como ¿verdad? tranquilo y yo mira por ejemplo este tweet que yo puse ¿verdad? yo puse ven acá y Luis Sabinader y el gobierno estaban acabando con China para terminar comprándoles vacunas a ellos el término es empresa privada china o sea no es estatal pero China es comunista en todo negocio o empresa el estado es socio y le puse etiquete ahí Jorge Vicente ministro de Hacienda y la foto de eso a lo que tú estabas atacando y ahí yo hice el comentario pues gracias a Dios por eso la palabra hay una palabra un refrán popular que dice nunca digas de esta agua no beberé ese es un refrán que se que se yo quiero hablar del tema de Donald Guerrero y Simón Lizardo dos exfuncionarios importantes y dirigentes del partido de la liberación dominicana que están siendo se están han estado siendo investigados por tema de corrupción por la procuraduría general de la república y por la misma procuradora general de de la república Miriam Germán Brito por la cual yo tengo siento que que una de las mejores juristas y bueno no sé si si doña Miriam es la gerente que uno necesita pero si es una una abogada una magistrada seria seria sabe que en la política entra todo en la política entra todo las presiones mediáticas el asunto pero personalmente ella está llevando esta investigación de Donald Guerrero usted sabe que Donald Guerrero fue ministro de Hacienda en la gestión de Danilo Medina Sánchez en la gestión pasada la administración pasada y Simón Lizardo fue administrador del banco de reservas de la república dominicana hace más de 21 años que Simón Lizardo Simón Lizardo tuvo también el tema del PME programa de empleo se recuerdan en aquella ocasión decía Donald Guerrero que a él lo habían citado para ver su declaración jurada que no sé si eran de mil millones de pesos aquí ya esto es un relajo señores en la República Dominicana mil millones de pesos pero la Procuraduría General de la República tiene acusaciones serias con relación a estos dos funcionarios su declaración jurada en el manejo de recursos en el pago ya en la transición en el tema de la transición y yo les digo yo soy claro con una cosa con este tema de la corrupción el dominicano que ocupó una función pública no importa como se llame si se robó el dinero del Estado el Estado tiene que recuperar ese dinero de un país de tercer mundo aquí las declaraciones juradas de muchos funcionarios de la administración pasada y de este gobierno señores son sorprendentes son sorprendentes las declaraciones juradas que nadie la va a creer ni la pasada ni la presente y mi cuestionamiento a la justicia es ojalá que que la magistrada pueda hacer las demostraciones necesarias necesarias en el caso del hermano del presidente Medina Alesi Medina ojalá que la puedan que puedan decirle al país estamos recuperando y vamos a recuperar todo el dinero si él se robó el dinero si Alesi Medina Sánchez se robó algún dinero que el Estado o los imputados los que están imputados verdad que están en la cárcel se robaron algún dinero que el Estado lo pueda recuperar claro el proceso no es tan fácil porque esto se vuelve un circo yo no estoy diciendo que el caso de Donald Guerrero de Simón Lizal sea un circo no lo estoy diciendo ojalá que el Ministerio Público pueda hacer las demostraciones necesarias y los apresamientos necesarios y recuperar el dinero necesario que tanta falta hace no es un país señores que se lo está llevando se lo ha llevado toda la vida el tema de la corrupción aquí ha sido en los periódicos señores pero en la práctica aquí hay gente que se ha enriquecido que se ha enriquecido pero de manera considerable la gente va a la institución del Estado y creo que esas instituciones son de ellos que eso es parte de su patrimonio robarse el dinero del Estado entrar las familias familias y familias se llevan los recursos del Estado por eso yo le exijo al Ministerio Público que al momento de hacer justicia llévense los peleístas pero vamos a revisar las declaraciones juradas de los que llegaron vamos a investigar los 100 millones de los artistas porque eso si es millones ustedes saben que eso no llegó pero vamos a investigar porque hay un refrán popular que dice que los empleados públicos en los tres primeros meses se limpian hay gente que ha hecho que tiene declaraciones juradas que si ya la puede ya la puede sustentar pero hay otras personas que no pueden sustentar las declaraciones que tienen que hicieron entonces aquí hay gente que vive buscando denunciando y anunciando pero tienen sus ladrones preferidos sus corruptos preferidos es un estado con muchas necesidades señores es un estado pobre república dominicana es un estado pobre ahora que está siendo gobernado por empresarios ahora vemos a los muchos empresarios nosotros en las redes sociales lo hacemos con responsabilidad que es muy bueno tú repartir el dinero del estado es muy bueno repartir el dinero del estado y el dinero de esos empresarios porque ahora hay empresarios que se han metido a políticos antes eran políticos querían ser empresarios ahora son empresarios que se han metido a políticos y están manejando las cosas públicas vamos a hacer una reforma fiscal vamos a aumentar el ITEVIS aumentar los combustibles al pueblo dominicano pero vamos a darle exenciones al productor a los ricos a los ricos y yo decía el otro día y hago traigo este tema de nuevo la FP la ley 8701 yo dije la semana pasada que una ley excluyente cuando usted lo pensionan si logra que lo pensionen en este país porque esa ley no pensiona a nadie usted tiene que tener 360 cuotas es decir cotizaciones 30 años consecutivos ¿dónde usted lo va a durar 30 años consecutivos en un estado político como es este? es una ley hecha para los ricos para los ricos una ley que excluye a los pobres fue firmada recuerdo por Ramón Ramón albulquel que fue firmada por el que era presidente del senado por Ramón albulquel de la ley 8701 que fue una ley una ley hecha para los ricos que excluye a la población que excluye a los pobres 360 cotizaciones 30 años continuos ¿quién va a pasar tantos años continuos en un país como este? por eso lo que estamos conversando señores el tema de la corrupción no que la corrupción no es el gobierno eso es lo que está el sector privado sabe las debilidades usted no ve el caso de Odebrecht que fácil que fácil se nota muy fácil el tema de la corrupción y yo reitero algo que lo he dicho en muchas ocasiones la justicia que no es independiente porque es una justicia puesta por el poder ejecutivo yo creo en la magistrada que está ahí no creo en populismo yo no creo en populismo no creo en tontería pero creo yo creo en Miriam Germán Brito creo en ella creo en ella ahora cojanme un poco de cada cosa para equilibrar el asunto los peleadistas que se llevaron los cuartos agarren los presos y rentren ese dinero los que llegaron los que llegaron que ya están haciendo negocio los que llegaron y están haciendo negocios ¿cómo se van a investigar? lo que hicieron declaraciones juradas no es solo el caso de Kimberlin yo puse un ejemplo la ministra de cultura que vamos a hablar de ese tema ahora ella hace una declaración de 7 millones de pesos tiene 5 en obras de artes la información que yo vi en un periódico de su declaración jurada 5 en obras de artes uno en algo un millón y algo en banco y lo otro en inmobiliario ¿y dónde vive ella? debajo del puente Carmen Heredia vive debajo del puente Carmen Heredia vive debajo del puente ustedes saben que no se me ocurrió algo por decir algo porque para cosas para sorpresa de la vida que Luis Abinader no lo sabe seguro que él no lo sabe porque él dijo él dijo que no va a admitir problemas en su gobierno Carmen Heredia es lo único que hace en cultura es firmar sus hijos son los que mandan Carmen Rosina Guerrero Heredia Mario Guerrero Heredia Bosco Guerrero Heredia sus hijos son los que mandan y deciden y hacen cambio y los empleados que están en las oposiciones son los amigos de ellos directora financiera directora financiera director administrativo compras y contrataciones son los hijos de Carmen Heredia eso es nepotismo en el estado Luis Abinader ese video que usted está viendo ahí donde respondió a Leonel él estaba haciendo un recorrido por la plaza él fue a hacer un recorrido Luis Abinader presidente de la república dominicana por la plaza de la cultura todo el mundo aquí sabe o tiene una idea donde está la plaza de la cultura allí está el teatro nacional museo del hombre dominicano museo de arte moderno museo de historia de geografía biblioteca nacional museo de historia natural como dije en principio eso conforma la plaza de la cultura pero que cosita tan bonita en ese recorrido que le dieron a Luis Abinader a la plaza de la cultura parece que no lo informa yo creo que lo engañaron yo creo que engañaron a Luis Abinader porque Luis Abinader fue apoyar según sus declaraciones apoyar la reapertura de los museos la reapertura de los museos pero Luis Abinader no le informaron que los museos en la plaza de la cultura a excepción de la biblioteca nacional están en remodelación Luis Abinader Carmen Heredia no le informó que desde mayo que desde mayo y ahí puse un tweet que puse algún tweet que lo tiene el señor director que desde mayo no se le pone un dedo un dedo para terminar para terminar la plaza de la cultura para terminar oye desde mayo desde mayo eso comenzó la gestión pasada de Eduardo Sermán comenzó la remodelación del museo del hombre dominicano verdad bueno ahí pongo el tweet pongo a Luis Abinader lo engañaron en la plaza de la cultura que museos van a abrir si están paralizados ese mayo y en remodelación Carmen Heredia Dígamal Michelén el viceministro de patrimonio monumental o patrimonio cultural están enseñando el presidente unos museos que están paralizados que no hay posibilidad por ahora por ahora tu reapertura pero Luis fue a hacer un recorrido ahí estamos viendo las imágenes tenemos las imágenes acá a la plaza de la cultura en unos museos que están paralizados que están en construcción ¿cómo se llama la obra? yo puse el presidente en pasarela en cultura porque el presidente ahí debió aprovechar o debieron sincerizarse con él y decirle que no que esos museos no hay forma de apertura los museos más avanzados que están ahí en el museo arte moderno Elena Dittren que estaba ahí lo avanzó muchísimo y en el museo de historia de historia geografía Ana María Conde que era directora de museos del ministerio de cultura trabajó lo adelantó lo más que pudo Ana María Conde la gestión actual tiene eso paralizado ahí hay una parálisis no solo ahí hay una parálisis en el sector cultural de la República Dominicana hay una parálisis en el sector cultural de la República Dominicana que a propósito vi que en el teatro nacional hay una figura que no existe que se llama su director en el organigrama del teatro es director o directora del teatro nacional que pusieron a Carlos Espinal nuestra felicitación a Carlos Espinal a quien conocemos porque ahí van a nombrar a Cecilia García pero hay otro problema en que no se lo informaron al presidente en recorrido que son las vitrinas unas vitrinas para los museos había un proceso que se había dado antes con con H con un grupo pero resulta que la la famosa vitrina ahora mismo están buscando tratando de conseguir patrocinio del sector privado pero también me informan de unas vitrinas que están como especie de están tiradas como basura en la fortaleza Osama ahí está será cierto que Carmen Heredia mandó a buscar unas vitrinas que están tiradas como basura en la fortaleza Osama para llevarlas a la plaza de la cultura o el tema de los patrocinadores porque como yo había escrito y un amigo si busca un patrocinador será para algún tipo de concesión el Estado no puede conseguir entonces donde está el dinero el presupuesto que maneja el Ministerio de Cultura porque yo recuerdo de la gestión pasada dos mujeres que eran las dueñas las dueñas de ese ministerio una se llama Ramón Abreu dos posiciones tenía además vicecónsul en Nueva York jefa de despacho directora de fiscalización hermano de Lutero el Pandero y Milagro Celeste Peralta directora de recursos humanos dueñas de ese ministerio que hicieron todo lo que le dio la gana todas las maldades del mundo la hicieron y no permitieron el desarrollo de esa gestión y de esa administración por eso decía de la actual que están los hijos de Carmen Heredia que son los que deciden nombra quita y pone pero además están en otras nóminas del estado entonces Luis Abinader no sabe eso Milagro Soltis vos no sabe eso imagínense ustedes si usted me pone a mí como director de compras y contrataciones y yo soy el que mando ¿qué yo voy a hacer? ¿qué usted piensa que yo voy a hacer? yo soy crecido los hijos de Carmen Heredia no puedo asegurar que estén en la nómina de cultura o las nóminas de cultura son los que dedican 24 horas a trabajar además la doña está en una condición de salud que no le permite mucha movilidad la doña está en una condición de salud que no se permite la mucha yo sé que fue un esfuerzo grande hacer el recorrido con el presidente porque su salud no es la mejor y le deseamos su recuperación de corazón pero lo que están haciendo sus hijos pero ahí también es que yo decía en un programa anterior que en cultura están divididos Tony Raful tiene una cuota de poder a Maury también tiene otra cuota de poder que es mínima pero los dueños son Carmen Heredia y Tony Raful que es el jefe político de Carmen Heredia entonces yo quiero dejarle esa cosita ahí en la mano a Luis Abinadel nepotismo no hay nepotismo y hay una combinación con el director de LIDAD con lo de cultura y la cuñada de Mario de Mario la directora de comunicación la directora de comunicación era director de cultura en familia que está repartiendo todo ahí entonces yo quiero ahora señores esta semana se puso un video en viral de Jaime David Fernández Mirabal Jaime David la gente se ha estado riendo de ese video de Jaime David pero Jaime David es un estratega la gente ha dicho de todo de Jaime David pero sin embargo con ese video que estamos que vamos pues vamos a ver con ese video Jaime David logró son dos videos que hay en uno recordar vamos a recordar un video donde Jaime David está en una llagua ustedes recuerdan nosotros los varones que nos tirábamos en la loma mira eso lo hizo Jaime David una vez que llamó a la atención mira eso lo hizo Jaime David siendo funcionario pero ahora ahí vemos Jaime David Fernández Mirabal eso ha sido viral pero él lo saca en un momento determinado es decir Jaime David logra logra con con su chelza con sus cuestiones la distracción y luego logró logró que la gente esas investigaciones a Donald Guerrero como a a Simón Lizardo por el tema de la corrupción que la gente se olvidara porque yo yo mismo pregunté ¿cuándo fue la investigación de eso? pero bueno terminamos el programa señores la próxima semana si el señor lo permite estaremos de nuevo aquí soy Ángel de la Rosa enlace 2 ya usted sabe en redes sociales Ángel de la Rosa 30 en el canal de YouTube bueno Raúl de la Rosa se integró un poquito tarde pero llegó llegó al programa Raúl que parte de la producción de enlace 2 señores hasta la próxima hemos presentado enlace de 2 con el periodista Ángel de la Rosa la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante enlace de 2 ¡Gracias! ¡Gracias!